Música Mis queridos televidentes y televidentas Desde LV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, mosqueado Porque me fastidia tener razón El domingo, en la escuela con Nubia Hablamos de pasada Del cívico Malay Bank Y recogimos la información de lo que había pasado con el Silicon Valley Bank Y recogimos todas las declaraciones De todos los responsables económicos de la Unión Europea Diciendo que no íbamos a tener ningún problema Y que esto no era un lema, brother Y ya hemos visto como hoy ha caído Credit Suisse Ha perdido un 20% Ha arrastrado a todos los bancos El IBEX 35 ha cerrado Está en un tiempo negativo Los bancos están cagando con el nudo Y con los bancos todos los demás Porque claro, ya lo vivimos en el 2008 Pensábamos que lo iban a arreglar Pero no pensábamos No, no pensábamos eso Pero decían que esta vez me iba a pasar Es decir, que un banco microscópico Microscópico En California Se va a convertir otra vez En el hoyo negro Del dinero de todos y de todas Pues nada Sigamos Mameguin Sigamos manteniendo los bancos del tal europeo Sigamos manteniendo a toda esa gente Que especula con nuestro dinero Y que decide cuándo podemos vivir Y cuándo no Que hoffe Y cuándo no